Empezando con el día 1 de diciembre, que celebramos el Día Internacional de Rumanía, pues ya Rumanía se va vistiendo de fiesta. Una de las cosas que hace la diferencia, la noche del 5 al 6 de diciembre, pues celebramos San Nicolás. San Nicolás, a diferencia de Papá Noel, es que no se deja ver y cuando se duerme, pues vienen y dejan regalos en las botas de los niños, que ellos mismos han dejado ya limpias y en la puerta de la entrada. Celebramos con mucha comida. Los romanos están famosos por tener las mesas llenas siempre, son comidas tradicionales. Pues los niños van con Sorcova, que así se llama, y van a cada casa, aunque conocen o no, van a cada casa y se le abre la puerta y le van diciendo una cancioncilla que está específica para ese día y la gente le está dando dinero para eso. Claro, aunque sea poco o mucho, los niños quedan muy contentos. La magia de las navidades, pues la veo en eso, en la nieve, en los olores de las chimeneas, de... La alegría que teníamos cuando éramos niños, cuando nos regalaban naranjas en Navidad.